En cuanto a los apodos, a ti en Argentina te llamaban, posiblemente en alguna ocasión te llamaron el achero, algunos el vikingo, incluso llegaste acá a Toluca y decían que eras el vikingo, tal vez por tu aspecto, pero hay muchas, hubo una ocasión donde hay una anécdota. Muchos comentaban, fue en un partido contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, Día del Ejército Nacional, en donde se hizo el himno a la selección, todos dieron la vuelta hacia la bandera, menos tú. Muchos comentaban que tú eras vikingo, que tu familia era vikinga y que te mantenías en una posición firme. Bueno, la afición se quedó con esa duda, algunos la creyeron, que tal vez fue lo malo, y algunos no, así se quedaron con esa espina. ¿Qué fue lo que realmente pasó por ti que no te llevó a voltear? No, no, lo primero que voy a aclarar es que yo puedo hacer mil cosas y en la cancha muchas veces hasta me transformo y no soy muy igual que lo que soy afuera, que soy mucho más tranquilo. Pero si hay algo que nunca haría es faltar el respeto y menos a un himno nacional o a una nación, por así decirlo, porque a mí me pasa con la Argentina que podemos tener mil problemas y mil defectos los argentinos, el país, lo que sea, pero yo soy argentino 100% y para mí eso, las raíces del país, lo que sea, es importantísimo y nunca lo hubiese hecho por una falta de respeto o por querer demostrar firmeza, lo que sea. Te soy sincero, siempre creí que el que se tenía que voltear era el propio mexicano, como que si yo me volteaba era como que yo me estaba adhiriendo a sus costumbres, no sé si me explico. Entonces, con total respeto yo dije, bueno, los mexicanos obviamente voltean a la bandera, cantan el himno como tiene que ser, en Argentina eso no se hace, se queda parado, pero dije, me quedo tranquilo. Después cuando vi la foto y vi que todos habían volteado, Canelo, Zambu, mismo Baeza, enseguida, enseguida, hablé con uno de los chicos colaboradores ahí del club y porque ya había gente que me había mandado mensajitos bastante amigables y le dije, si querés algo mañana mismo a aclarar este tema o subo una publicación mía con la foto y pidiendo disculpas porque la verdad es que no lo sabía, no lo hubiese hecho de saberlo, no lo hubiese hecho nunca y no sé si fue al siguiente partido que me avisaron también que iban a tocar el himno, no me acuerdo contra quién fue, no fue en gacha de Toluca, no me acuerdo con quién fue, pero me dijeron, mi amiga que iba a volver a sonar el himno, sí, sí, y ahí sí giré, pero no me acuerdo qué partido era, pero fue al poquito de tiempo porque venía, me lo dijo la misma persona que le dije que quería salir a disculparme y a pedir disculpas que la realidad es que no lo sabía. Bueno, durante el mundo del fútbol sabemos que hay varios números o así, pero ¿tiene un significado el número que cargas en tu playera? Y es el que usé siempre, es el que usé toda la vida, lo usé siempre en Defensor de Belgrano, que ahí no es como en la primera división argentina o como acá, que vos fijás un número y ese número lo usás todo el año, ahí los números se usan del 1 al 18, el que juegue titular usa el número 6, del 1 al 11 usan los titulares, no tenés un número fijo, y yo, bueno, tuve la suerte de ese campeonato, jugar todos los partidos y siempre usé la 6, y después cuando fui a Racing otra vez la 6, y cuando fui a Central otra vez la 6, y el único lugar que no la usé fue en Tijuana, que estaba ocupada, porque ya me la habían sacado un compañero que había llegado, otro argentino, pero cuando vine acá y me dijeron que estaba desocupada, no lo dudé, es más, lo tengo, lo tengo tatuado, hasta la 6, pero es porque siempre usé esa camiseta. Ya metiéndonos un poco aquí al tema más familiar, los últimos meses, semanas, hemos estado en contacto con una fuente muy familiar, posiblemente ya tú vas a descubrir quién es. Ya me imagino, si tú eres hermana, seguramente. Muy, muy familiar. En realidad, hubo una ocasión jugando con tu hermano Nico que llegaste a perder el control, la cabeza, sabemos que los videojuegos son así, y más cuando es contra un hermano menor. ¿Qué pasó por ti en esos momentos que hasta un agujero provocaste en la pared? Sí, hay pocas cosas que realmente me pueden llegar a descolocar y sacar de mis casillas, y una era, porque ahora estando solo no juego alguna que otra vez, pero no trato de evitarlo. Es más, cuando se hizo el campeonato de la Liga, yo participaba en Tijuana, y hubo un partido que perdí, y había ganado, creo que los primeros dos, y perdí el tercero, y llamé al que manejaba todo y le dije, me voy porque estoy encerrado en la cuarentena. Todo el día acá en mi casa no puedo salir, y encima juego a esto, y pierdo, y me enojo. Le digo, entonces no, me salgo totalmente. O sea que es reciente todavía, el año pasado seguía todavía enojándome, pero en esa ocasión, sí, mi hermano me estaba ganando, pero me estaba ganando feo, y me estaba burlando, y me burlaba, y me burlaba, y ya había tenido algún que otro episodio de que, no sé, lo tiré a la alberca, o le revolé al mismo el joystick, entonces ya, para no agredirlo físicamente a él, justo pasé por una puertita, o sea, sin puerta, ¿no? Es como un hueco que iba de la cocina al living, y en la pared del costado descargué ahí, y no era de... Era como una pared como de Durlock, menos resistente, por así decirlo, y se quedaron los nudillos, quedaron marcados en la pared, y después me la tuve que ver con mi viejo, pero sí, sí, me sacaba cana, la verdad, jugar con mi hermano. Y así, cuando ganaba también, lo gozaba, ¿no? No, siempre perdí. Dentro de los equipos que has jugado, ¿en cuál te has sentido más cómodo, y en cuál te retirarías? Yo digo, siempre, me lo preguntan bastante, y yo siempre digo que tuve suerte, tuve suerte de ningún club estar incómodo de decir, de acá me quiero ir, que muchas veces vos ves compañeros que dicen, no, no aguanto más, o quiero que llegue mitad de año porque me quiero ir, o no aguanto más estar acá, qué sé yo, miles de cosas que pasan. A mí nunca me pasó, sí, que te puedo decir, en algunos tuve mejor que otros, y mucho de eso depende también por los resultados. Si en algún club por ahí, qué sé yo, no te daban la ropa, qué sé yo, limpia, o tenías media, yo he entrenado con media, que no tenían elástico, entonces se te bajan y no te sostienen la espinillera. Pero ganaste todo el año, capaz que fue el mejor semestre del mundo, y vas a otro club que te dan absolutamente de todo, y decís, acá estoy en Disney, y perdiste más de lo que ganaste, y decís, o sea, el jugador, lo bueno y lo malo, más allá del grupo humano, y las relaciones que pueda hacer, y disfrutar los entrenamientos, todo, se rige mucho la felicidad por lo que se obtiene, por los triunfos o por las derrotas. Y a mí me ha tocado, por suerte, ganar más de lo que perdí. El único semestre que no pude conseguir nada, en el tema logros, fue en Tijuana, que los dos campeonatos, uno se cortó por pandemia, y el otro no clasificamos. Llegamos a una final de Copa, que la perdimos con Monterrey, pero después, no sé, acá en Toluca llegamos a Liguilla, creo que después de dos años que no clasificaban, y estuvimos así, de ganarle en el Cruz Azul, no me quiero acordar más. Y después en Racing he jugado Copa Libertadores, en Central gané Copa Argentina, y jugamos Copa Libertadores, en Defensorio Belgrano, como te contaba, ascendimos. Entonces, en todos los clubes tuve mis emociones y siempre me sentí bien, nunca sentí la necesidad de irme o porque la estaba pasando mal. Y si tendría que elegir un club en donde retirarme, diría Defensorio Belgrano. Fue el club que hice mis inferiores y es, yo también, mis papás viven ahí en el barrio. Es como mi segunda casa, por así decirlo, y sé que en algún momento voy a volver como para retirarme. Dos preguntas. Bueno, la primera, tal vez ya fue tema que está tratando de pasar el tema de Enrique Triverio. Tú lo comentabas, fue compañero tú y yo en Racing Club y llegaste en Toluca para compartir cancha nuevamente con él. Lo decías, algunos jugadores ya comentaban que querían que llegara el fin del semestre para salir. ¿Tú cómo lo percibiste ahí? ¿Tú cómo sentías a Triverio? Porque la afición incluso ya pedía que saliera del club, su primera etapa fue muy buena, la segunda tal vez se le negó el gol, pero sí tuvo esa actividad o esas ganas de querer anotar para darle la alegría al equipo. Voy a hablar objetivamente y sacando de plano que Quique fue uno de los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera con los que mejor me he llevado y encima compartí en dos clubes con él, concentraba con él y era con el que más afinidad tenía dentro del plantel. Entonces, dejándose de lado, como compañero, te voy a decir que para mí Quique tiene el mayor de mis respetos por cómo se desenvolvió. No creo que, supongo que nadie lo debe saber, él lo estuvo todo el semestre con una complicación física. Es más, cuando terminó ahora el semestre, lo primero que hizo fue operarse porque no aguantaba más el dolor y eso la afición no creo que lo sepa, tampoco tenía por qué saberlo, porque él siempre quiso estar y quiso jugar, pero no sé si a él le gustará que lo diga o no, supongo que ahora ya que está en Argentina no pasa nada. Pero él siempre que terminaba de entrenar se tenía que poner una bolsa de hielo, yo que concentraba con él muchas veces se levantaba a las 3, 4 de la mañana porque no aguantaba el dolor y eso, y nunca se bajó de un entrenamiento, nunca no entrenó y nunca le dijo al profe no aguanto más, siempre hasta se ha infiltrado para estar en los partidos. Entonces, claro, el aficionado, yo también fui aficionado en Argentina y yo voy a la cancha y miro y digo el delantero tiene que hacer goles, entonces tal no hizo gol y yo necesito que haga goles y el aficionado siempre va a estar en todo su derecho de opinar lo que quiera, por eso es aficionado y es libre la opinión. Pero hay cosas que no se ven y hay cosas grupales que se palpan y se ven entre nosotros los compañeros y yo creo que vos imagínate un chico de 30 años que ya tiene su trayectoria en el fútbol, que venía, que cuando llegó acá no paraba de hacer goles, que tenía su historia también en el club, llegando a final y todo, que se esté muriendo del dolor y que no pare ningún entrenamiento, ¿qué ejemplo le da al resto de los compañeros? Cualquiera que tenga un mínimo dolor y diga, no, me duele un poquito el tobillo y salgo, no entendió absolutamente nada del compañero que tiene al lado, por eso digo que para mí es una total admiración y yo estoy seguro, seguro, que Quique no estaba en su 100% y eso lo condicionó. Así todo, a nosotros nos servía la garra y la fuerza que ponía todos los partidos cuando entraba, corría a los defensores, para sacarle la pelota lo tenías que hacer full, lo tenías que matar, no sirvió, la afición quiere goles, yo lo entiendo, pero a nosotros en todos los aspectos, afuera, adentro, de la cancha, nos sirvió pero 100%. Bueno, ahora sí, volviendo al tema anterior, te comentaba la segunda pregunta, tú ya decías con Xolos, conseguiste llegar a una final, que incluso enfrentaste al Toluca en semifinales y que posiblemente el gol que tú marcaste fue el que cambiara la historia, ¿cómo, después de un tiempo, cómo te sientes tú de pertenecer al club que sacaste de una final, básicamente? Ay, eso es cosa del fútbol, eso es cosa del fútbol y, pero sí te puedo decir que el haber venido a jugar acá de noche, que de noche el estadio es hermoso, no quiero decir que de día no, de día también, pero de noche se siente una, con las luces, con todo, es pintoresco, ir por el túnel del diablo y todas esas cosas que llaman la atención, sí, uno te mentiría si te dijera, no sé, vas a cancha de Monterrey, y a mí me gustó mucho cancha de Monterrey, o me gustaron las instalaciones, el vestuario, todo, capaz que alguno piensa cómo me gustaría venir a jugar acá. Bueno, sí me pasó eso y nada, por eso no dudé cuando me dijeron de venir, pero, pero nada, lo del gol y lo de la eliminación es parte del fútbol, hoy en día me toca jugar con Yolos y es en viceversa, estamos en una semifinal y yo le voy a querer hacer un gol y le voy a querer ganar, como así jugar en contra de Racing y como jugar en contra de Central, esto se juega a ganar, después va a haber tiempo cuando termina el partido de lamentos, de pedir perdón, pero cuando estás dentro de la cancha, 90 minutos, se gana siempre. Bueno, también, bueno, siento yo que cuando estás con alguien como que te transmite su vibra o tú transmites la tuya, pero bueno, siento que es importante saber bien con quién estás, ¿no? Bueno, en las concentraciones, ¿con qué jugador te...? Bueno, ¿con quién compartes concentraciones y por qué? Y actualmente ahora con Ian, con Ian González, pero siempre fue con Quique, en el semestre anterior fue siempre con Quique y ahora estas dos, tres con las que fuimos a Querétaro, a jugar el amistoso contra Juárez, compartí con Ian, un chico excelente, la verdad que nos llevamos muy bien y somos muy parecidos, ¿viste? Hay que encontrar ese... Se me había ido Quique y uno se pregunta, dice, ¿y ahora con quién concentro? Lo probé, ¿viste? Pero nada, la verdad que Ian, mil puntos, impecable.